Me gusta como te mueves, me gusta como respiras, me gusta como caminas, me gustas cuando me miras, me gusta cuando callas porque estás como docente en mi alma, me gusta mirarte de lejos y cuando de cerca me abrazas. Me gusta todo de ti, me gusta tu sonrisa y tu nariz, me gusta cuando tus cejas se mueven y cuando en mi vientre tú te adhieres. Me gusta todo de ti, me gusta cuando me miras a mí, me gusta que te guste estar acostada, que nos acurquemos bajo frazadas. Tú, tú, tú me gustas porque tienes todo lo que uno busca para ser feliz en esta vida brusca. Tú, tú, tú me gustas y solo hay una cosa que me frustra y esa cosa a mí me asusta y es que un día te vayas de aquí. Me gusta ver como tu pelo se mueve en la brisa y cuando llueve a mojar no sé que eso no se te riza. Me gusta que tomes café cuando hace frío afuera y cuando tus labios se mueven como la marea. Me gusta que me digas que yo me quedé callado, que mejor yo te bese y no me vaya de tu lado. Me gusta hacerte sonreír cuando tú te enojas y cuando siento tu respiración aquí en mi boca. Tú, 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 tú me gustas porque tienes todo lo que uno busca para ser feliz en esta vida brusca. Tú, 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 tú me gustas y solo hay una cosa que me frustra y esa cosa a mí me asusta y es que un día te vayas de aquí. No, 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 no te vayas de aquí. No, 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 no me dejes solo aquí. Porque yo sin ti, mujer, no sabría qué hacer ni cómo vivir. ¡Gracias!